Trabajo duro, visualización y confianza en uno mismo, tres características que definen a Emilio Arellano. Un jugador que nos comparte su historia de superación personal y todo lo que ha aprendido en el básquetbol y que lo ha llevado a transformar su vida para bien. Desde el otro lado del mundo nos comparte su paso por la LNVP y ahora sus sueños con un nuevo equipo en Alemania. Yo soy Danaí García y les invito a escuchar este capítulo número 9 de En tus sneakers, la historia detrás de la foto. Bienvenidos. Hoy nos acompaña un jugador silencioso. Sigiloso, pero que deja que su trabajo hable por sí mismo. Y me refiero a trabajo duro dentro y fuera de la cancha. Un jugador que sin duda ha dejado huella en el básquetbol mexicano. Hoy nos acompaña en este podcast Emilio Arellano. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Wow! Perfecto. ¿Cómo estás, Emilio? ¡Wow! ¡Qué introducción! Desde Alemania nos acompañas. Muy bien, muy bien. Así es, sí. Aquí estoy muy contento, como te dije, de estar aquí contigo compartiendo esta historia. Gracias por la invitación de nuevo y pues a darle. Perfecto. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Imagínate, estábamos desde el otro lado del mundo. Cuando me dijiste que estabas allá, dije, bueno, ¿cómo hago para coordinar la hora? Y pues está increíble que este asunto del podcast nos conecte hasta el otro lado del mundo. Sí, ya sé, ¿no? Está de locura. Yo también dije, no, pues cuando me dijiste del proyecto, dije, vamos a intentar colaborar en una cierta hora que también esté buena para ti, que también sea bien para mí, para hacerlo esto de la mejor manera posible, ¿no? Exacto, ¿no? Pero muchísimas gracias. Y ahora sí, coméntanos, como siempre iniciamos este podcast, platicando cuál es tu foto que es para ti un monumento al tiempo. Ese recuerdo, esa foto que quedó plasmada y que para ti significa algo muy especial. Ya ahorita yo ya la vi, está increíble. Entonces, platícanos para los que están escuchando este podcast, cuál es esa foto de la que vamos a platicar. Wow, esa foto fue tomada como en el 2017, 2018, cuando estaba saliendo de la universidad, del colegio, en San Diego. Y esa fue la última foto que me tomé con esa escuela, ya a punto de hacer la transición para jugar en la LNVP con leñadores. Entonces, para mí ahí fue como un paso como a mis sueños, ¿sabes? Porque la verdad que yo no lo creía. Yo nunca ni me lo imaginaba, en serio, que pudiera jugar básquet. Te voy a ser sincero, ni me imaginaba poder jugar a un nivel colegial. Dije, yo cuando empecé a jugar, empecé un poco tarde. Empecé a los 15, 16 años. De la nada empecé a crecer un poquito, más que mis amigos. Y todos me estaban diciendo, ¿por qué no te metes a jugar básquet? Estás creciendo tanto, estás creciendo tanto. Y la verdad, yo no jugaba deporte, no hacía nada, la verdad. Solo estaba alto y flaquito. Entonces, tuve la fortuna de tener un muy buen entrenador cuando decidí darme la oportunidad de intentar esto del baloncesto. Este, jugué en mi tercer año de preparatoria. O sea, solo jugué los últimos dos años de preparatoria. Era la primera vez que tomaba un balón. Entonces, en ese momento, pues, yo vi que yo no sabía nada. Yo no sabía hacer una colada, no sabía votar. Estoy hablando en mi tercer año de preparatoria. Ya cuando muchos, en su primer año de preparatoria, los están en otras universidades, para cuando ya vayan a salir. Yo nada, o sea, yo no jugaba deporte, no sabía las reglas. Entonces, cuando yo me metí a jugar a la preparatoria, para mí el baloncesto fue increíble. Dije, órale, pues, esto de estar corriendo. Y yo era un tipo con mucha energía. Entonces, pues, yo dije, si trabajo duro, si trabajo más duro que todas estas personas, dije, para alcanzarlos. Esa era mi mentalidad, dice, solo para alcanzarlos, ¿no? Porque yo me sentía que estaba abajo del nivel de ellos. Entonces, pues, dije, pues, de aquí soy. Dije, me voy a poner a trabajar, a ver qué pasa. Y, guau, este, la verdad que el trabajo duro sí me ha llevado a lugares que nunca me imaginé que iba a llegar. Te lo digo porque mi primer año jugando baloncesto y quedé en los titulares del equipo, siendo una persona que no sabía jugar. Pero mi determinación, mis ganas de ir a agarrar un rebote, mis ganas de jugar defensa, este, mis ganas de correr de un lado de la canasta al otro lado para regresar a defensa. O, este, me mantuvieron, me dieron esos minutos, ¿sabes? Y poco a poco fui agarrando confianza, fui agarrando confianza y, pues, este, mi último año de preparatoria, este, yo seguía trabajando muy duro todos los días. Mi último año de preparatoria tuve la oportunidad hasta de ser el capitán del equipo, este, antes de eso, antes de eso, gané, ganamos un campeonato, este, con la liga, este, de la liga. O sea, en mi primer año jugando baloncesto, este, ganamos un campeonato, entonces, para mí era como que increíble. El segundo año, ya te digo, tuve la fortuna de que como trabajaba tan duro, mira, yo siempre, yo siempre dije, bueno, no soy el más alto de mi equipo, no soy el más, este, el mejor tirador, no soy el más talentoso. Entonces, dije, pues, voy a tener que trabajar tan duro. O sea, me dieron la oportunidad, me gané esa oportunidad trabajando tan duro de ser capitán del equipo. Entonces, yo me lo tomé como una responsabilidad súper enorme. Dije, entonces, yo soy el capitán, entonces, yo no puedo aflojar ni un minuto en entrenamiento. Yo tengo que hacer que mi equipo trabaje duro. Ese año fue increíble también, fue, quedamos campeones, tuvimos un muy buen récord, este, no, no, no me acuerdo de mi récord. Creo que en la liga, en mi primer año, solo nos fuimos como, perdimos un juego, mi segundo año, no perdimos como ningún juego en la liga. Quedamos campeones. Entonces, este, para mí era, te digo, increíble lo que estaba pasando con el básquetbol, para mí, siendo una persona que, que no, que no jugaba baloncesto. Y, este, ahí, ahí empezó más el interés como ahora. Este, un punto también muy importante, que antes de que jugara baloncesto, no era muy bueno en la escuela. No le echaba muchas ganas, no tenía muy buenas calificaciones. Pero, el baloncesto también fue otra herramienta que me ayudó a, a enfocarme más en mis estudios. Este, dije, si yo quiero ir a jugar colegial, este, pues, tengo que tener buenas calificaciones para tan siquiera poder ir a un buen colegio. Ponerme, pues, en una posición mejor, ¿sabes? Entonces, quedamos campeones esos dos años que jugué en preparatoria, solo dos años. Desde ahí, me escogieron para ir al Juego de Estrellas. Yo, como yo, al Juego de Estrellas, dije, órale, que mis dos años, dos añitos de haber jugado a básquetbol. Increíble. Yo iba siempre con una sonrisa. Este, se termina el juego del, del Juego de Estrellas. Este, me anuncian como el MVP del, del Juego de Estrellas ese año. Yo estaba como, yo no lo, yo no, yo no lo podía creer, pero en una parte sí, porque dije, wow, tanto trabajo, tanto trabajo. Y, y yo todavía seguía siendo un estudiante como lo soy hasta ahorita, un estudiante del baloncesto, un estudiante de la vida. O sea, siempre con la mentalidad abierta como esponja, tratar de aprender y a, de otras personas que están haciendo lo que me gusta. Este, so yo creo que también ahí empezó el sueño ya como que, de creérmela, como que sí podía ir a otro nivel. Pero igual, aunque me pasaron esas, esas cosas de, de yo haber quedado campeón con mis, con mi preparatoria, que me haya ganado un premio de MVP cuando, cuando salí de la preparatoria, de haber sido nombrado como uno de los cincos en, como en la quinta, en la quinta de los. La ideal, de ahí, de ahí, de la región. Y, ajá, pero yo todavía aún decía, colegio para mí, en la universidad era como, wow, estos tipos están increíbles. Yo no, yo todavía no lo concibía, la verdad, no, no se me grababa en la cabeza que, que también era, era posible, ¿no? De ahí, después de que salí de, después de que salí de, de la preparatoria, eh, empecé a ir a un colegio. La verdad, solo tuve como, nunca tuve ofertas de universidades grandes, ah, como te digo, empecé un poquito tarde, mis calificaciones no eran las más buenas, ah, ya al final, cuando empecé a jugar básquet, ya mis calificaciones tuvieron. Entonces dije, pues, fui a un colegio de dos años, pero todo esto, lo que está, que te estoy contando, lo que lo hace más difícil es que todos los días me tenía que levantar entre tres, cuatro de la mañana para cruzar de Tijuana, para hacer una hora, una hora y media, solo para ir de Tijuana a Estados Unidos, poder estudiar, este, yo iba, iba cansado, y a pesar de todo eso, para mí era una motivación tan grande, así como, tengo que trabajar tan fuerte para, para cambiar mi vida, dije, yo no quiero estar viviendo todos los días cruzando, y estoy, yo estaba cansado de todas las mañanas, y entrenado en las tardes, y salía tarde, todavía tenía que ir otra vez hasta Tijuana, agarrar camiones para levantarme temprano, entonces para mí eso era todo una extra motivación, como, ustedes no saben de dónde vengo, soy el único mexicano aquí en el equipo, ustedes no saben de dónde vengo, este, por eso tengo tanta hambre, eh, de hacer esto, y, pues mira, mira, yo empecé a ir a un colegio, estaba súper lejísimos, estaba súper lejísimos, para mí fue tan duro esa transición, eh, solo fui una semana a ese colegio, se llama Cuyamaca College, ok, y yo, yo volteaba a ver a mi izquierda, a mi derecha, yo decía, no lo puedo creer que está aquí, pero no, 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 no me la podía creer, como, como que si yo no perteneciera ahí, total, que, que, no sé si era una excusa para mí, de dejar de jugar básquet, o, o, no sé, total, que decidí, ya no ir a esa escuela, le dije a mi mamá, sabes qué, estoy muy cansado, mamá, las clases, o sea, estoy todo el día en la universidad, ya, ah, no sé, siento que esta no es, no es para mí, y, y mira, yo no sé, yo, yo tengo mucha fe, pero dije, igual sí, trabajando, y sale la oportunidad de, de poder ir a jugar, ah, al CEU, en Monterrey, cuando tenía 18 años, este, a, no sé si conoces a Félix Roque, le dicen el trapos, él también era un seleccionador nacional, este, jugó a, también el LNRP, y, pues, él, él, él es de Tijuana, y me empezó a decir, pues, ¿por qué no te vas a CEU, sabes, eres mexicano, bla, bla, pues fui a CEU, también, para mí era una experiencia nueva, ir a una universidad también en México, y, estaba ahí, me tocó la clase que estaba con, con muchos jugadores talentosos, como, este, Daniel Gion, este, uno de ellos, ah, ya ves que también juega para su selección, eso, para mí también era como, wow, estoy rodeado de, de, de muchos talentos, ese año estaba Alexis Cervantes también, también, estaba, ah, otro jugador chiquito, un votador que le dicen mini mí, se me fue su nombre, entonces, ah, otra vez, yo, yo solo fui ahí unos cuantos, como un mes, yo creo, y me regresó a mi casa, ¿no? todavía, te digo, no me hacía la idea de que yo pertenecía a ese grupo, porque para mí es como, es que, es que todo me empezó a pasar tan rápido, porque, yo dije, acabo, acabo de empezar a jugar básquet, estos tipos llevan jugando básquet desde no sé cuánto, desde qué edad, y, yo todavía estaba en mi cabeza, como tengo tanto, mucho más que aprender, mucho más trabajo que hacer, este, eso siempre estaba atrás de mi cabeza, ah, me regreso, me regreso, otra vez dejé de jugar baloncesto, ¿no? no lo dejé, pero otra vez dije, otra vez, otra vez dejó ir otra, una, otra oportunidad, este, total, ya ves, soy de Tijuana, están los Zonkis de Tijuana, entonces, yo estoy jugando, me pongo a jugar baloncesto con, con los jóvenes de, de Tijuana, de Zonkis, el equipo que teníamos como de jóvenes de 17, 18 años, este, ahí me están dando la oportunidad, hay una regla en Zivacopa, que el novato puede jugar, tiene que jugar el segundo cuarto, entonces, ahí me dieron la oportunidad de jugar como novato, este, en el 2012, te estoy hablando, con Zonkis, y ahí conocí a Omar Quintero, ok, y, eh, conocí a Omar Quintero, este, Omar Quintero, me dice, hey, mi hermano Luis, este, está jugando, este, en Puebla, tú estás joven, tú también deberías de hablar, y yo, ok, dije, pues, pues, en mi cabeza, dije, pues, ocupo estudios, ¿no? Ocupo estudios, este, total, voy allá, voy a Puebla otra vez, ah, también estoy con una clase increíble, como Fabián, Jaimes, este, Raúl Borges, pues, Quintero, eh, y, pues, cuando estoy ahí, yo dije, en mi cabeza, aquí es, dije, tengo que, tengo que trabajar aquí, si yo, pero, yo todavía no pensaba en jugar profesional, ok. Entonces, eh, esto fue en el 2012, 2013, que fui a Love Lab, y, solo duró un mes, y me regreso otra vez, y, te digo, creo que, que en todas esas, en esas decisiones que tomé, de, también aprendí algo de mí, ¿no? Porque dije, ¿por qué, por qué me estoy regresando a mi casa? ¿Por qué, por qué no estoy aguantando? Esto, este, dije, no sé, no, no sé qué estaba pasando conmigo, este, dejé de jugar baloncesto, este, como unos, unos dos, tres años dejé de jugar baloncesto, o sea, no, ya no jugaba, solo jugaba en torneos como en Tijuana, eh, eh, yo, yo empecé a trabajar vendiendo carros para Kia, eh, y me, y me puse a trabajar, solo estaba trabajando, pero, no sé, me faltaba algo, como que, yo, me sentía como que, podía estar allá, afuera, ah, entonces, dije, ¿sabes qué? Voy a intentar, dije, esta vez, no, no voy a darme por vencido, esta vez, dije, voy a, aferrarme, y voy a acabar la escuela, y voy a jugar baloncesto. Entonces, en el dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, a los veinticuatro, veintitrés años, decido otra vez ir al, al, al colegio, en Southwestern College, en San Diego, ahí en Bonita, California, ¿no? Un colegio de dos años, también, este, solo voy, decido ir a hablar con el entrenador, y como que, para él, fui caído del cielo, fue como, claro, ocupamos a alguien alto, ocupamos, este, perfecto, ¿no? Y ahí empecé a trabajar, dije, ahí, cambió mi mentalidad, así como, eh, cuando yo empiezo a entrenar con el equipo, yo veo que, que puedo, que puedo competir contra ellos, dije, yo en mi cabeza, como que, eh, la mentalidad, ahora ya me la creo, ah, entonces, este, me la empiezo a creer, porque, eh, trabajaba tan duro, o sea, entrenábamos como dos horas con la universidad, pero yo, empezaba a entrenar, este, como a las seis y media, siete de la mañana, yo ya estaba haciendo mi propio entrenamiento, aparte, porque te dije, siempre tenía la mentalidad, de que, tengo que alcanzar a estos tipos, tengo que alcanzar a estos tipos, porque, ellos son, ellos ya tienen más años, tienen más, experiencia, bla, 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 eso, yo siempre estaba trabajando duro, estaba trabajando duro, me empiezo a ir muy bien en el colegio, eh, empiezo a jugar, este, tuve un muy buen año, estaba promediando un doble-doble, ah, y cuando se termina mi primer año, eh, es cuando Anuar Gannem, eh, me contacta, y yo no sabía nada, yo no sabía ni de LNVP, para mí, yo, si jugaba profesional, para mí era como Zonkis, ¿no?, pues, es el equipo de, de casa, ahí de Tijuana, pues, yo, yo conocía a Sibacopa, yo conocía a Sibacopa, yo dije, oh, Sibacopa estuviera muy suave a jugar, yo desconocía, la verdad, el NVP, ah, y me empiezo, me, me habló Anuar, y, pues, yo, así como, pues, me falta todavía un año más de colegio, yo no sé, si quiero ir todavía a una universidad, le dije, la verdad, no, no sé, ah, pues, si Anuar me dejó su contacto, me dijo, igual, cualquier cosa, aquí estamos, este, estoy al pendiente de ti, ah, y, 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 ya, pues, este, mi último año de colegio, otra vez me nombraron capitán, pues, por lo mismo de que estaba trabajando muy duro, estaba trabajando muy duro, y, también me fue muy bien ese año, este, tuve unas ofertas de otras universidades, ah, de división, de división, de división dos, solo como una de división una, este, y, para mí fue así como, ok, este, ya tengo 26 años, dije, ya estoy, me sentía más atrasado todavía que los demás, este, dije, ya voy a terminar mi, 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 mi colegio, me sentía todavía, te digo, más atrasado, entonces, dije, ¿qué, qué hago? Dije, ah, intento jugar profesional, o intento todavía seguir, ir a, a una escuela de una división más alta, y dije, ¿sabes qué? Pues, dije, ah, dije, dije, vida, solo hay una, dije, la escuela se va a quedar ahí siempre, sí, dije, y no siempre voy a poder jugar, dar básquetbol a un nivel alto, dije, pues, por mi cuerpo un día ya no va a estar al mismo nivel, entonces, dije, voy a aprovechar la oportunidad, de que Anuar, a One World, se, se, se atrevió a darme la oportunidad, y decido hablarle a Anuar, y Anuar, inmediatamente me dijo, pues, está bien, me dice, hay que hacer el proceso, yo no tenía ni pasaporte mexicano, nada, o sea, yo, yo no planeaba hacer nada en México, ¿sabes? Yo empecé a estudiar en Estados Unidos, y dije, pues, aquí va a ser mi vida. Pero, ¿sabes qué? Quiero, antes de que empecemos a hablar de, de la LNVP, y de cómo da salto al, al profesional, me gustaría regresarnos un poquito a unas cosas que, que comentaste. Sí, yo la, la introducción que hice, como cuando mencioné el trabajo duro, lo hice porque, por lo que veía yo en, en tu juego, acá cuando yo te tomaba fotos, y tus redes sociales que también te la pasas mostrando simplemente una cosa, o sea, o sea, el trabajo duro que tú haces día a día, mostré mucho haciendo ejercicio, etcétera, pero simplemente justo, o sea, no, no me equivocaba yo, una cosa que mencionaste mucho fue el trabajo duro que tuviste que hacer para llegar a, al nivel que estaban tus compañeros, ¿no? Entonces, se nota ese trabajo duro, aunque tú no lo menciones, créeme que se nota al, al exterior, ¿no? Entonces, está increíble que, que tú también seas consciente de eso, y que dices, tengo que llegar, ¿no? Al nivel, y justamente ayer escuchaba una cosa que, que decían, es que no es bueno compararte con los demás, no es bueno porque, pues, mentalmente también te destruye, pero sí es bueno compararte siempre y cuando ese compararte te haga querer subir de nivel, en este caso tú te comparabas con tus compañeros que decías, bueno, es que ellos jugaron básquetbol desde pequeños, y yo no, yo empecé grande, entonces, tú te comparaste con ellos, pero para bien, para mejorar, para subir de nivel, y por eso ese mismo trabajo duro que decía, que dices, ahora es el doble, entonces, siempre has tenido esa mentalidad, tal, tal vez esa otra mentalidad de creértelo, de decir, este es mi momento, eso, pues, lo trabajaste después, y, y justo ya nos, nos platicarás tu, tu paso a la profesional, pero justo eso quería comentarte, ¿no? El, el compararte, a veces sí está bien, como para subir de nivel, ¿no? En más, fue más como una visión, más que una, una comparación, o sea, yo me visualicé como ellos, pero en mí, ¿sabes? Como, no me iba a comparar como, ah, mira, él es más rápido que yo, o él es, fue más así como, ah, mira, yo también puedo llegar a ser así, o yo también, si trabajo más duro, puedo, pero siempre, ah, me encanta la competencia, que me encanta competir en lo que sea, este, pero siempre la competición la intenté hacer conmigo, así como, ok, Emilio, este, entonces, es, es, es en contra de ti, o sea, fue una visualización como, tú también puedes ser como ellos, pero entonces tú tienes que trabajar tan duro, este, mira, yo creo que también lo que, lo que trabajo duro sí está, está perfecto, ¿no? Pero yo digo que cuando llegas a un cierto nivel, todo, todo mundo está trabajando muy duro, todo mundo está trabajando muy duro, entonces, ahí es cuando digo, ok, todo mundo está trabajando muy duro en este nivel, como en el colegial, porque muchos, muchos, este, en el colegio quieren hacer el paso a la profesional, ¿no? Entonces, todos ahí están trabajando tan duros, entonces yo dije, entonces, tengo que trabajar inteligente también, dije, y cuando yo estoy en el colegio, un amigo me presenta con un libro, este, es un libro que se llama Relentless, de Tim Grover, este, sobre la mentalidad de Michael Jordan, la mentalidad de Kobe Bryant, la mentalidad de Dwayne Wade, entonces yo empiezo a ver diferentes las cosas, como, no nomás es un juego físico, es un juego también mental, dije, yo te dije, creo que esa foto que te, que te mostré, es cuando hice la transición, como, mental, en creérmela, en creérmela, de que también pertenezco a, donde, 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 donde ellos están, en, 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 en decir, como, yo siento que yo solito, cuando yo estaba decidiendo el, el ya no continuar en jugar en Seu, el ya no continuar jugando en, 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 en el, el ya no continuar jugando en el colegio, donde, cuando salí de preparatoria, yo, 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 yo lo veo como, no estaba acá, yo podía estar, yo podía correr rapidísimo, yo estaba así, te podía correr, pero era más creérmela, porque como, ahí dije, dije, guau, o sea, tengo que trabajar en mi mentalidad, en creerme que yo también pertenezco aquí, no nomás, este, estoy aquí por coincidencia, porque, ah, por mi, por mi buena suerte, dije, porque, dije, yo, yo, he creado todas estas oportunidades, a base de todo ese trabajo duro, entonces, ahora también, tengo que creer que mi trabajo duro, eh, es suficiente, todo eso que he hecho es para, para estar a, donde, donde me he visualizado, entonces, esa foto, ahí ya dije, ahí la mentalidad, empecé a decir, ok, si yo, eh, voy a dar el salto a jugar profesional, entonces, tengo que creerme que soy un profesional, tengo que hablar como un profesional, tengo que comer como un profesional, tengo que vestirme, tengo que, o sea, yo, en mi, en mi mundo, en mi cabeza, dije, eh, me la empiezo a creer, me la empiezo a creer que, que soy, que ya voy a ser un profesional, entonces, yo digo, entonces, tengo que entrenar ya como un profesional, y, sabes, en el, en la, en el colegio donde fui, te digo, yo, yo tengo, tenía mis compañeros que brincaban, podían volar, que tirar mejor que yo, botar, o sea, yo, yo no, a lo mejor no sé si está bien, ¿no?, decirlo, yo no me, yo no me veía como que era el mejor, como que era el más talentoso, pero, si yo, de, 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 de mi clase, de esa clase, soy, fui el único que jugó profesional, a pesar de que había tanto talento, yo dije, es, es, es porque me la creí, dije, es, 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 mi mentalidad, yo entrenaba con ellos, era mi mentalidad, es de, yo te voy a ganar, yo, o sea, porque yo vengo de, 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 de un lugar donde yo no quiero regresar, ¿sabes?, yo, yo no sé dónde vienes tú, pero yo, yo tengo mucha hambre de, de esto, lo quiero, yo lo, yo lo empiezo a querer, lo empiezo a querer, lo quiero, entonces lo empiezo a vivir en mi cabeza, entonces siento que se empieza, se empieza a manifestar en mi vida, y ahí es cuando decido, te digo, esa foto, decido decir, ok, voy a seguir con mi trabajo duro, este, de siempre hacer más que las otras personas, este, y también voy a, voy a hacer el cambio mentalmente, dije, de creérmela, y este, digo, es cuando esa foto me la tomó, de hecho, una, una reportera que trabajaba para el periódico del, del, del colegio, y, y eso fue como un, un poquito de, ¿cómo lo puedo decir?, de, de taste, como un, fue, fue un sabor, ¿no?, ¿cómo lo puedo decir?, una prueba, fue como una prueba de, de lo que podía venir, como, wow, una entrevista a mí, como, pero, ¿por qué a mí?, si, ya miras cómo es el de bueno, y, y, y te digo, es un momento de, 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 de creérte en la, de, porque todos pueden, todos están viendo que yo trabajo duro, que, que estoy entregándome a, a mi equipo, este, y estoy dejando todo en la cancha, se siente, y, y, y ella me empieza a decir, oye, te puedo tomar unas fotos, te quiero poner en el periódico, este, yo como que, órale, como, dije, aquí empieza, es por eso que te mando esa foto, dije, aquí empieza mi primera entrevista, mi primera foto, como, como profesional, dije, aunque yo todavía tenía el uniforme de mi escuela, de entrenamiento, dije, esta va a ser la transición, dije, que, ajá, claro, entonces, sí, empecé a leer, y, ajá, libros, y, ahí es cuando doy el cambio en esa foto. Sí, o sea, está increíble, porque tú ya mentalmente, como dices, traías el uniforme de la escuela, sabías que todavía te faltaba un año para, bueno, para, en este asunto escolar, pero tú ya mentalmente ya estabas en el profesional, y qué tan importante es eso de la visualización, ¿no? Como dices, si quiero ser profesional, tengo que vestirme como profesional, tengo que comer como profesional, tengo que hacer ejercicio como profesional, y si bien no, no tienes a ese entrenador, todavía no tenías ese entrenador o ese equipo que ya te había firmado que te obligara a trabajar como tal, tú ya mentalmente y visualmente y físicamente, porque hacer ejercicio y todo, pues ya es algo, físicamente te comportabas como tal, y qué importante es no nada más decir, ay, pues sí, a mí me encantaría jugar algún día profesional, ¿no? Sino creértela y trabajar mentalmente y sudarlo, o sea, como decirlo, ya estoy ahí, hasta me compro los zapatos que usan los profesionales, ¿no? Entonces, poner, ponerte todo eso, y pues ya, o sea, obviamente ya, ya mentalmente ya estabas, nada más era que Anuar gane y te dijera, oye, ¿sabes qué? Vente para acá, ¿no? Sí, claro, y este, te digo, cuando Anuar también me llama y entonces, es un cambio, digo, entonces, tengo que hacer esto, entonces, dije, si hay otras personas que creen que lo puedo hacer, dije, ¿por qué yo no lo creo? Este, definitivamente, es algo que he seguido haciendo con mi vida, visualizándome, a cómo quisiera que mi vida fuera siendo formada, pero siento que lo que me trajo todo el trabajo duro fue esa confianza que ahora tengo en decir, ok, ese trabajo duro te da la confianza físicamente en saber que físicamente sí puedes competir en contra de ellos, ¿no? Pero también el juego básquet es muy mental, te pueden estar hablando y diciéndote, o tú puedes fallar dos tiros y te pones, te pones step down, este, yo no quería dejar nada a la oportunidad, ¿sabes? Dije, no quiero dejar nada a la oportunidad, dije, esto depende 100% de mí, soy una persona que no me gusta poner excusas, si no me va bien en un equipo, si no me están dando los minutos que quiero, la última cosa que voy a hacer es voy a decir, no, es que el coach no me da la oportunidad, o es que, para mí, los problemas que puedo, ¿cómo se puede? Para mí los problemas son internos, ¿no? Si, si yo no arreglo mi situación mental, este, te digo, si yo no estoy caminando como que merezco estar allí en la cancha, sin tener que decir como, coach, métame, métame, coach, ¿sabes? Este, si yo no me estoy ganando esos minutos, para mí es como, Emilio, todavía hay trabajo que hacer, ¿sabes? Hay trabajo que hacer, entonces, no me voy a quitar, no, no me voy a quitar, este, si ahorita él está, ok, ahorita él está, pero él, en un año yo voy a seguir trabajando, a lo mejor en un año te voy a alcanzar y voy a trabajar más duro que tú, a lo mejor esta semana me ganaste, pero yo voy a seguir trabajando y te voy a ganar en la segunda semana, ¿no? Y te digo, me encanta la competencia, pero yo estoy compitiendo, te digo, con otro Emilio que ya está cinco años adelante que yo ahorita tengo 29 años y yo estoy compitiendo con el Emilio de 35 años, ¿sabes? Porque yo tengo una visión para el Emilio de 35 años, entonces, ocupo que este Emilio ahorita haga todo ese trabajo para alcanzar a ese Emilio a los 35, ¿sabes? Y así me la quiero ir llevando, entonces, te digo, la verdad, estoy con las oportunidades que se me han brindado, estoy feliz, siempre uno quisiera más, ¿no? Pero como te digo, es una reflexión de decir, ok, ¿qué me falta? ¿En qué más puedo trabajar? A veces te digo, la plática que más importante he tenido es sido conmigo mismo, ¿sabes? Es mirarme al espejo y decir, ok, Emilio, tienes que trabajar en esto y en esto, y decir, ok, pues, es de todos los días, es de todos los días, y te digo, cuando cambia la mentalidad de decir, ok, voy a comportarme como un profesional, yo empiezo a querer relacionarme con personas que son mejores que yo, personas que me van a poner incómodas, que me van a hacer, este, a trabajar en mis debilidades, ya sea agotar, ya sea lo que sea, yo quiero estar alrededor de esas personas, yo quiero buscar la incomodidad, yo quiero ponerme incómodo para cuando llegue el momento, en mi cabeza ya lo tengo implantado, como es un, ya lo he trabajado, ya es algo natural, que me salga natural, ¿sabes? Pero es un proceso de todos los días, la verdad, al menos para mí, así lo veo, y sí, estamos hablando de baloncesto, pero también es como, como quiero, quiero seguir en mi vida, ¿sabes? Porque en seguir trabajando y descubriendo más de mí, más de mis debilidades, quiero seguir aprendiendo más cosas, hasta ver qué tan lejos puede llegar, Emilio, quiero ver, solo quiero ver. Y justo eso es lo que me encanta, de este, detrás de cámaras, de platicar contigo, y con todos los que he platicado, sí, hablamos de básquetbol, pero en realidad no es básquetbol, es la vida, o sea, toda esta mentalidad, lo comentaba con Esteban Álvarez, el fotógrafo de One World, seguro lo conoces, que él decía que todas las frases de básquetbol, como de trabaja duro, todo esto de mama mentality, no es básquetbol, sino es la vida misma. Entonces, justo como lo comentas ahorita, el visualizarte, el trabajar la mente, el estar luchando, el estar esforzándote por ser ese Emilio dentro de cinco años, eso está increíble porque justo siempre vas a ir subiendo tus expectativas y tu nivel, y vas a estar trabajando por perseguir y lograr esa meta que tú te pones. Siempre dicen, no, pues ponte metas cada cinco, diez años, etcétera, pero qué tanto los cumplimos en realidad, ¿no? Qué tanto nos ponemos a visualizarnos y trabajar duro como para en serio cumplir esa meta que nosotros nos estamos poniendo dentro de cinco años, ¿no? Entonces, en este caso, tu trabajo duro se ve y el trabajo duro paga. Y entonces, ahora sí, cuéntanos, Anu Arganem te llamó y cómo fue que ya tenías toda esta preparación mental y física y ahora sí diste el salto a leñadores, que fue tu primer equipo en la LNVP. Sí, este, fue increíble, la verdad. Fue muy increíble cuando voy a dar ese paso a la LNVP, cuando por fin sé que voy a ir a Durango, nunca había ido a Durango, nunca había viajado, casi ni en México, la verdad. Entonces, cuando yo llego a Durango, yo empiezo a vivir un sueño, estoy ya viviendo un sueño, este, te digo, para mí era Sunkies, así como si iba a Copa, pero ya cuando yo estoy en la Liga Nacional, digo, wow, entonces ahora empieza, me dije, yo no lo podía creer. Entonces, este, sí, leñadores, este, me da la oportunidad como novazo, había jugadores, este, muy buenos ese año que yo jugué. Entonces, jugué creo que como un mes con Durango y sale la oportunidad de que, de ir a Puebla, de ir a Puebla a jugar, este, ya que no estaba teniendo tanta actividad en leñadores. Y entonces, pues para mí dije, pues está, está perfecto. Dije, pues sí, si me puedo ir a otro equipo y aportar. Y, pues a mí, yo, yo solo quiero contribuir a mi equipo. Dije, perfecto. Entonces, hago el switch a Puebla y Puebla me recibe con los brazos abiertos. Este, ahí estoy con, este, llego con Pedro Carrillo y, pues, un tipazo, ¿no? Como, bueno, no, o sea, como una personalidad llega y me dice, ¿sabes qué, Emilio? Te traje aquí porque creo en tu juego y quiero que juegues. Entonces, este, te tengo la confianza. Yo, así como, eso me dio para mí, me, 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 me trajo para un lado. Me hizo, me, me habló, me habló un lado y eso me dio como, me volvió a recordar como, ¿por qué estoy aquí, sabes? Este, como, ¿sabes qué? ¿O qué hay que jugar, no? Y ahí es cuando, pues, Puebla me empieza a dar minutos. O sea, hasta me tocó jugar, este, de titular en algunos juegos. Man, estaba fascinado. Este, yo no lo podía creer que todos los días me le estaba levantando para ir a entrenar y, y todo por, por mi esfuerzo, ¿no? El único, el único, como, no fue un problema, pero a veces, no sé, cuando tú llegas como a un, cuando tú te pones una meta, ¿no? Y llegas a esa meta, a veces quieres como que, ah, ok, como que puedes, dices, ah, pues ya llegué. Pero, dije, no, no, no podía pensar así. Dije, no, no es como que ya llegué, porque ahora yo, como te digo, quiero ver hasta dónde puedo ir, ¿no? Igual es un, es, igual es un trabajo que igual cuando llego a Puebla, yo estoy tratando de, de igual trabajar más duro que mi equipo, aunque entrenaba, yo igual iba aparte y hacía mis cosas extras. Y, pues, eso me, 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 me empezó a dar minutos, me empezó a dar minutos porque yo, yo, yo lo quería, yo lo quería. Y tuve, tuve un muy buen año, la verdad, con Puebla. Este, la ciudad me encantó, te digo, y para mí, todavía, cuando hablo de eso, es como una experiencia como muy padre cuando estaba firmando mi primer contrato para, para jugar en la línea de este, la verdad. Claro, no, y luego también tuviste la oportunidad de ir a este campeonato que se armó con fuerza regia, ¿no?, por parte de One World, el BCL Américas, y, pues, también tuviste esa oportunidad de, de convivir ya en otro nivel, con, en Sudamérica, en, en otros, con otro tipo de juego, en otro tipo de, de movimiento, por decirlo así, que también te dieron la oportunidad, te dieron la confianza de ir a este evento. Y, híjole, sí, ese, ese proyecto que hizo fuerza regia apoyando a los, a talentos, a jóvenes, mexicanos, este, esto es increíble, estoy súper agradecido de que fui parte de eso porque me tocó viajar a Nicaragua y a Brasil y todavía recuerdo la sensación que tuve cuando estoy uniformado listo para entrenar, me acuerdo estaba en Brasil y íbamos a jugar contra Flamengo y tengo la pelota y me acuerdo Anuar estaba ahí sentado en las gradas y nos iba a ver jugar y estaba solo con Anuar y nomás estoy así, no lo puedo creer y le digo ¿lo puedes creer tú? como estuve a punto era el primer entrenamiento y como estuve a punto de entrenar en Brasil como niño yo nunca pensé que iba a ir a Brasil o jugar y entrenar entonces para mí fue una experiencia tan bonita ir a poder jugar en Nicaragua la gente como te recibía solo eran como te digo, eran como más me estaban dando más pruebas como yo quería más de esto yo quería más de esto entonces no lo puedo bajar tengo que seguir manteniendo mi forma tengo que seguir quiero seguir en este estilo de vida haciendo que esta pelotita me siga llevando a diferentes lugares entonces ese equipo de jóvenes estuvo muy chido de que de que Fuerza Regia nos apoyó y o sea yo veía los otros jugadores de Brasil o de Nicaragua y ahí fue cuando ya no los empiezo a ver diferentes que yo como no los empiezo a ver como mejor empiezo a verlos como como son iguales que yo yo también puedo hacer lo mismo yo también puedo hacer eso yo dije yo también podía ir tú por tú contra ellos aunque eran más altos que yo este pero mi mentalidad era no me quito no me quito y no me quito pero eso definitivamente todavía es algo que hablo también de Brasil y una experiencia hermosa de poder ir a Nicaragua y solo ir a entrenar y jugar y te digo hasta se pudiera hacer hasta gratis nomás de me encanta me encanta poder estar en ese ambiente ¿sabes? entonces sí estoy todavía feliz de tener esa oportunidad la verdad se nota se nota y lo compartes con una emoción que ¿sabes qué? yo creo que pocas veces en la vida experimentamos como que esa sensación general o como física de una felicidad así como extrema así como como dices estoy aquí estoy en la cancha estoy en otro país estoy en Brasil me dieron la oportunidad y como que no te la crees y dices tengo este balón y este balón me ha traído hasta aquí o sea comparto como esa sensación que yo lo reflejo en este caso con mi cámara también para mí ese asunto de estar en la duela cuando estaban que llegan ustedes a entrenar antes del partido y que de repente me ponía a tomar fotos y dices como es que llegué aquí como es que esta cámara me trajo aquí y justamente también ese asunto de lo haría gratis o sea disfruto tanto esa sensación de tomar fotos de estar justo en este asunto del básquetbol por eso es tan padre porque el básquet como que une muchas cosas no solo el juego sino los espectadores en este caso los medios de comunicación etcétera pero es esa sensación de lo haría gratis y no tengo ni idea de cómo llegué aquí y te invade como que una felicidad que dices ay hijo quiero como que guardar este momento y creo que por eso las fotos son tan importantes por ejemplo la foto esa que tú compartiste al principio que te recuerda tantas cosas y tanto trabajo y tantos momentos que tuviste que pasar en ese caso si yo hubiera estado ahí contigo en Brasil y te hubiera podido tomar alguna foto imagínate qué padre hubiera sido retratar ese momento que tú dices ay estoy aquí ¿no? o sea y guardar esos momentos y guardarlos como como un aliciente de quiero más ¿no? o sea ya estoy aquí llegué y a ver qué más puedo hacer ¿no? qué más quiero no conformarme y seguir en esto sí sí así es te digo solo fue una pequeña prueba de lo que tu perseverancia tu trabajo duro te puede regalar ¿sabes? o sea yo ahora como estábamos también hablando de la vida yo ahora lo veo estábamos hablando de trabajo duro de disciplina de la mentalidad ahora entonces yo cuando cuando también el básquet me empieza a cambiar como persona ¿no? porque ahora digo mira si me entrego a esto esto puede pasar si me entrego al 100% a esto mira hasta dónde me ha llegado entonces ahora lo lo empiezo a ver afuera del del espectro de baloncesto lo veo como si me si me trabajo duro en esto ya sea en mis relaciones este como amigo etcétera ¿no? dije a lo mejor también me puede abrir más puertas en la vida y este y llegar no sé a llegar a niveles o que no imagino entonces así es como trato de de vivir mi vida también así como soy de de entregado en el baloncesto trato de ser entregado en otras cosas y en mis relaciones este ahorita estoy entrenando unos niños aquí este me apasiona poder este hacerlo de la mejor manera posible y fíjate que me ha servido me ha servido porque en la en la en como pensaba antes era tan diferente ah entonces definitivamente que el baloncesto ha cambiado mi vida porque ha afectado mis relaciones ha afectado mi relación con mi mamá con todos o sea de una manera muy positiva porque eh empiezo a cambiar de mentalidad también ¿sabes? eh entonces dije así como soy entregado en la cancha si me entrego a cualquier otra cosa que decida hacer dije yo creo que también pudiera atraer un poco de de éxito entonces el baloncesto definitivamente me me yo creo que me enseñó un más que nada un estilo de vida también que que me trajo algo muy positivo no hombre y esto que comentas de el básquetbol cambió mi vida o sea creo que que ha tocado una fibra muy cañona o sea que que un simple juego que una simple pelota haya cambiado tu vida para bien en cuanto a aspectos trabajo educación porque nos comentaste que incluso tus clases tu escuela te empezó a ir mejor por esa disciplina por esas ganas de salir adelante quizá por por una buscar una beca pero todo lo cambió para bien o sea eso creo que es lo importante mencionar en este en todo esto que estamos platicando no sea como como algo bueno puede cambiar tu vida para bien pero si te dejas te dejas que que cambie no porque pues puede ser que nada más lo tomas como un juego ya pero si todo esta mentalidad la transformas y la haces tuya pues ve el resultado que has tenido no o sea incluso hasta donde has llegado después de de este evento que tuviste con fuerza regia te fuiste a Astros de Jalisco y ya estuviste ahí con jugadores de la talla de Israel Gutiérrez no entonces como fue esa esa mentalidad que cambió tuya con decir ya estoy en otro nivel también ya de otro pasito si también Astros estuvo muy padre estuvo con un grupo muy muy talentoso de jugadores como nombraste a Israel Gutiérrez estaba Ramón Clemente y estoy hablando de jugadores que estaban en mi posición ¿sabes? jugadores que han jugado para su como su selección y este para mí Astros fue también otro año de aprendimiento este fue mi tercer año en la LNVP y no perdón mi segundo año en la LNVP y fue así como pues a tratar de como una esponja tratar de aprender de todos jugadores que tienen mucho más experiencia que yo pero igual con la mentalidad ahora diferente de que yo también creo que pertenezco y donde ellos están y los entrenamientos estaban muy divertidos porque me encantaba siempre competir en contra de Ramón Clemente no sé si lo conoces me encantaba siempre competir con él porque es un tipo tan físico tan agresivo que yo dije este es mi momento de aprender dije si no me estaban dando minutos dije al menos yo voy a entrenar igual duro como si me fueran a necesitar porque mi mentalidad es así como yo prefiero trabajar duro y no tener una oportunidad al que tener una oportunidad y no estar preparado ¿sabes? entonces este siempre me decían mis entrenadores en la universidad este los mejores deportistas siempre están en la mejor condición entonces esta la mentalidad dije ¿sabes qué? ¿cómo puedo ayudar a mi equipo si no me dan minutos en el juego? pues entonces le voy a hacer la vida imposible aquí a Israel le voy a hacer la vida imposible aquí a Ramón le voy a hacer la vida a Omar y también me va a ayudar a mí dije pues estoy compitiendo contra jugadores de buen calibre entonces dije yo voy a estar listo aquí físicamente pero por mientras si así es como debo de ayudar a mi equipo esa va a ser la esa esa era mi mentalidad ¿sabes? este yo puedo entender que hay jugadores que a veces se ponen tristes de que no les den esos minutos honestamente simplemente con el hecho de yo estar ahí con un uniforme este con un hombre de una franquicia que es que es más importante que yo ¿sabes? que no se trata de mí de que ay ¿por qué no juego yo? o sea te digo para mí es yo estaba agradecido de poder estar ahí y de poder estar alrededor de sus jugadores de poder vestirme de poder entrenar contra ellos de poder aplaudirles tan siquiera a ellos porque yo estaba viendo igual que tan duro entrenan ellos ¿sabes? y consciente de va a venir mi oportunidad va a venir mi oportunidad el trabajo duro se va a hacer recompensado va a ser recompensado este y sigo con esa mentalidad ¿sabes? de que yo igual prefiero irme todos los días y seguir entrenando como lo sigo haciendo hasta ahorita aunque no tenga una oportunidad ¿sabes? no firme un contrato de esta temporada este pero igual yo digo si estoy si me hablan yo estoy listo ¿sabes? porque yo me considero un deportista profesional entonces yo me considero que tengo que seguir en forma este igual si comiendo bien aunque no esté en temporada o esté en temporada yo mi mentalidad es este estar listo para cualquier cosa ¿sabes? entonces para mí Astros igual fue una experiencia muy muy padre el poder estar con un una organización así como Astros y con un grupo así de jóvenes o sea aprendí te digo yo soy un estudiante de la vida yo quiero seguir aprendiendo ¿sabes? entonces aprendí ahí también de otros jugadores que solo dejaron algo en mi cabeza y digo cómo poder incorporarlo en mi vida y en mi juego no claro y también yo creo que también una parte importante estar listo como dices siempre seguirte preparando seguir haciendo ejercicio que se ve que lo lo haces diario pero también un asunto importante ¿no? prepararte en tu vida y ahorita que estás viviendo en otro país en otra cultura y y también es como como decir todas estas experiencias que estoy viviendo ahorita en Alemania me van a nutrir de alguna manera diferente mentalmente porque pues finalmente estás muy lejos de tu casa estás muy lejos de tu zona de confort y platícanos qué estás haciendo ahorita en Alemania cómo fue que te fuiste para allá y este como te comento pues mi primer año jugando en Puebla este conozco a mi novia que es mexicana y alemana ya que su familia tiene familia en Puebla y la conozco ahí en Puebla no sé hicimos click este y es como hago la transición hasta Alemania pues con todo esto de la pandemia de decidimos este estar juntos ya que estábamos todos encerrados dijimos pues si aún no están cerrados pues tan siquiera hay que estar juntos ya que no sabíamos cuándo iba a parar esto cuándo iban a poder viajar y etcétera entonces es por eso que estoy aquí en Alemania pero sí definitivamente estoy en una no estoy en mi zona de confort este todo es nuevo el lenguaje es nuevo la cultura es diferente entonces lo único que yo sé hacer es trabajar duro digo voy a empezar a tocar puertas entonces yo voy aquí al único gimnasio de baloncesto que hay literal a tocar las puertas este oyes este cómo puedo usar tu gimnasio cómo puedo venir a entrenar nadie me conoce aquí entonces ahorita que digo nadie me conoce aquí para mí dije nadie me conoce aquí es una oportunidad de reinventarme dije de no sé de poder crear otro jugador dije que que a lo mejor que veérmela otra vez en que puedo hacer más cosas dije tomé el reto dije ok no tengo con quién entrenar aquí no conozco a nadie pues afortunadamente mi trabajo duro este empieza a abrir puertas empiezo a poder entrenar a niños empiezo a poder ir a jugar fuera de la ciudad con con este otros equipos este de hecho empiezo a jugar con el equipo de profesional de Dennis Schroeder el el que estaba jugando con los Lakers también su equipo de aquí entonces empiezo a trabajar también me empiezan a dar la oportunidad de venir de ir a entrenar con ellos estar jugando ya entrenando con jugadores otra vez de un poco de nivel alto y yo digo ¿por qué no puedo jugar aquí? dije me pongo la idea de si ya estoy aquí este ¿por qué no intentar aquí? yo quiero que también esté en mi libro de vida que estoy escribiendo que en un capítulo que también haya podido tener la oportunidad de jugar el baloncesto profesional aquí pues empiezo ya a entrenar aquí con con el equipo que me están me abrieron las puertas este y te digo yo digo pues voy a intentar aquí jugar pues nadie me conoce aquí este y mira este la vida siempre ha sido buena conmigo me ponía un muchacho aquí que él conoce un poco más del baloncesto este y me voy a abrir un poquito de otras puertas y pues este ahora voy a ver la posibilidad si tan siquiera puedo jugar aquí en una liga que se llama Pro B que es como como nivel división tres algo así porque está Bundesliga que es donde es como la liga nacional y luego está Pro A luego está Pro B ok yo yo dije pues si Pro B es la única oportunidad que ahorita tengo en lo que en lo que me conocen este pues por qué no tomarla entonces este es mi propósito este el intentar jugar aquí espero espero que pueda 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 luego ya comentarte que ya por fin también se me se me vino esta oportunidad aunque te digo no veo por qué no yo me la creo y es o sea yo sigo sigo trabajando te digo no sé cuándo vaya a venir esa oportunidad a lo mejor está ahí alrededor de la esquina pero yo estoy listo ¿sabes? entonces si puedo hacer ese paso de jugar aquí o sea también fuera otro sueño en serio poder poder hacerlo no está está increíble y bien si bien Alemania no es un país tan basquetbolero quizá es más futbolero que otra cosa pero sí tienen obviamente liga profesional etcétera y ¿sabes qué es lo importante? que tú ya tienes unas cartas fuertes ¿no? o sea ya jugaste profesional jugaste en Estados Unidos fuiste campeón fuiste esto fuiste el otro incluso por ahí fuiste campeón del 3x3 ¿no? digo es de otra categoría otro nivel pero está en tu currículum que fuiste campeón del 3x3 entonces ya tienes todas estas cartas que y bueno tu juego físico tu juego mental que podrían y no veo por qué como dices no veo por qué no también dar ese paso a la profesional allá y paso a paso ¿no? ahorita estás en esta liga luego subes a la siguiente y claro que sí casi estoy segura que en unos años vamos a estar platicando de nuevo en otro capítulo que grabemos y que me vas a platicar ya estoy en la profesional de acá de Alemania o sea pues está increíble que puedas seguir jugando allá y otra cosa también que estás entrenando a pequeños allá en Alemania o sea no sabes qué puertas se pueden abrir con eso o sea y como dices tú vas y tocas puertas y este y estás listo para la oportunidad que venga y eso está increíble o sea me encanta escuchar que vas a tener estas otras oportunidades allá en Alemania con todo eso que ya traes con toda tu experiencia ¿no? y ya por último justamente a eso eso me quiero este quiero preguntarte la a todos los invitados a este podcast al final les hago esta pregunta ¿qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos? y a lo que me refiero es ¿qué meta estás por alcanzar o qué logro quieres conseguir? y principalmente ¿qué consejo te darías tú para conseguirlo? este o sea para mí el sueño de jugar en la selección nacional es como como el top sueño yo creo poder poner una camisa en México aunque sea México americano este o sea poder portar los colores de México y representar cuando yo estaba viendo jugar a México en contra de Alemania o sea me da tanta felicidad por todos los jugadores que pueden experimentar este o sea el poder pisar la cancha y enfrentarte contra otro país tú estás representando a México yo creo que esa sería como mi foto que pondría en grandota con mi camisa de la selección de México y yo creo que qué consejo me siguiera dando es que en creérmela en creérmela que yo pertenezco ahí en creérmela que que tengo las habilidades que tengo la capacidad de de hacerlo yo creo que que eso es eso es el consejo que me que yo me diera a mí mismo en la mentalidad no está está increíble y sabes que ojalá y algún día se se dé este este paso que tú que tú puedas representar a México y sabes que me encantaría poder ser yo quien te tome esas fotos con tu uniforme de México eso estaría fenomenal y pues por último alguna cosa más que quisieras agregar que aunque no cumplas todo lo que tú te ves haciendo que aprendas a enamorarte del proceso porque ahí es donde viene todo el crecimiento porque como dices ahí empiezo a crecer más que nada como persona este y cuando yo aprendo a enamorarme del proceso que me tomó llegar a donde a donde quiero estar o sea lo hago con 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 diferente entusiasmo este de que puedo añadir más este a mi vida este a través del proceso para llegar a a donde donde sea que quieran que quieran llegar ¿sabes? enamorarte del proceso yo creo es muy fácil para mí decir poner excusas y decir es que es que nunca nadie de mi familia ha jugado deportes este no tengo los amigos para jugar baloncesto o sea podría poner tantas excusas ¿no? pero este al fin al fin del día no voy a lograr nada entonces como te digo prefiero intentar a ver a ver qué pasa a ver qué tan lejos puedo ir y pues pues mira solo te digo quiero que otros 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 jóvenes que también están interesados no nomás en el baloncesto en lo que quiera que sea que haga ¿no? que que no necesitas tener todos esos recursos a lo mejor que otros jugadores tienen o otros que tienen un poco de ventaja que tienen a los papás que los están apoyando que tienen a un entrenador personal o sea nada de eso importa si 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 en serio lo quieres si trabajas duro lo puedes lograr o sea yo no nunca había jugado baloncesto yo mi familia nunca habían jugado deporte en mi familia nunca nadie había ido ni a la universidad este entonces para mí fue un reto siempre fue un reto como yo quiero ser el primero en mi familia que va al colegio yo quiero jugar yo quiero ser el primero que haga algo que en realidad me apasione este y es me 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 tomé como un compromiso en en hacerlo y para que otros vean que no necesariamente la persona que tienen súper talento o que puede va a ser a lo mejor la persona que va a llegar lejos ¿sabes? te digo porque yo siempre estaba rodeado de más talento que yo pero si yo he logrado algunas de mis metas es como dices porque me la creí con lo poquito o mucho que tenía trabajada trabajaba y trabajaba y ahora si tengo o no es porque es porque trabajaba duro para ello en serio exacto porque si bien cuando llegamos a la meta pues si lo logramos y es una una felicidad extrema de que conseguimos lo que quisimos lograr pero como dices donde aprendemos y donde nos caemos y donde nos levantamos es en el proceso ¿no? entonces que padre que padre final estamos dando este podcast y pues en verdad muchísimas gracias por por aceptar esta invitación la verdad si hay algún jugador del que me hubiera encantado conocer su historia es la tuya porque no sé o sea como que siempre estabas en la cancha como muy silencioso sigiloso así como te presenté pero sabía que había algo muy bueno muy extraordinario detrás y como justo comento en este podcast ¿no? todos tenemos algo extraordinario que contar y muchísimas gracias por compartir tu historia no de que este a veces no sé cómo reaccionar cuando alguien me dice algo así porque o sea como solo trabajo duro ¿no? pero definitivamente muchas gracias por es un honor el poder estar compartiendo aquí un poquito de lo que me ha pasado con el baloncesto de cómo ha cambiado mi vida y la verdad que sí me encantaría tener otra entrevista ya cuando haya logrado una de las cosas que te dije aquí ¿no? claro que sí claro que sí cuenta con ello y y vas a ver que sí se va a dar todo eso que comentas ¿no? porque como bien dices ya lo estás haciendo en tu mente y bueno esta frase trillada de si lo crees lo creas ¿no? entonces pues vamos a trabajar por ello y vamos a seguir echándole ganas te de solo mejor en Alemania cuenta conmigo para lo que quieras acá en mi hijo y este muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación gracias a ti y también éxito a ti en cualquier proyecto que tú estés haciendo claro que sí muchísimas gracias y eso fue todo por este capítulo él fue el increíble Emilio Arellano desde Alemania yo soy Danay García y nos vemos en el próximo clic si te gustó este episodio compártelo en tus redes sociales recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en video en YouTube no olvides dejar tus comentarios y tus likes y calificarlo con 5 estrellas esto ayudará a que más gente lo vea y conozca estas increíbles historias de gente súper apasionada del básquet tanto como yo y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar gracias por escuchar este podcast llamado en tus sneakers la historia detrás de la foto